Al conmemorarse este 6 de enero el Día de la Enfermera en México, entrevistamos a algunas enfermeras de la ciudad de Taxco, las cuales dan su opinión acerca de su día. Es un día que se celebra, se festeja a todas las enfermeras del país y pues es un día que normalmente entre nosotros aquí también nos hacemos un pequeño festejo. Es una labor muy importante, ¿verdad?, como ser humano, como a nosotros las enfermeras, pues es algo hermoso, ¿verdad?, que podemos dar una buena atención al público en general, a nuestros pacientes. Es una satisfacción de que nuestro paciente nos dé una sonrisa. Pues yo, para mí es un día muy importante, ya que la Secretaría de Salud nos ha brindado la oportunidad de darnos un día para festejarnos y para hacernos un pequeño homenaje, pero para nosotros es muy importante porque nos motiva a seguir realizando nuestro trabajo. Comentaron que lo que más les gusta de su trabajo es atender y darles un buen trato a las personas. El darle la buena atención a nuestros pacientes, de que el paciente se vaya satisfecho de que su atención que le brindamos, tanto como enfermera como el médico que lo atendió. Darle la atención al público, ¿verdad?, sin un interés. Y es satisfactorio saber que con nuestro trabajo estamos colaborando para la salud de los bebés. Finalizaron mandando una felicitación para todos y todas las enfermeras de México. Nada más una felicitación para todas nuestras compañeras del municipio, del estado, ahora sí de todo el país. Es felicitar a todas las enfermeras en este gran día y a todas las enfermeras del municipio de Taxco. Con imágenes de mi compañero Héctor García, reportó para Taxco al Día, Yasmín Ortega.